Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en el día número 35 del reto de 45 días, donde estamos hablando de por qué soy tan de malas y me quejo tanto en mi rutina diaria y no pongo límites. Entonces, vamos a trabajar esta parte hoy. El tema central de hoy es la sincronicidad es un estilo de vida. Vamos a enfocarnos en lo que es esa sincronicidad. Entonces, como la sincronicidad es un estilo de vida, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar. Eres de las que se siente aplastada, agobiada, desbastada. Entonces, ese sentimiento que tú tienes es lo mismo que vas a traer. ¿Por qué? Porque nosotros... ¡Ay, estoy afónica! ¡Qué pena que hice tan feo! Pero, denme un segundito, traigo algo. ¿Por qué? Estoy no... Estoy afónica. Estoy hablando como todo raro. Bueno. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Nosotros tenemos que aprender cómo funciona el cerebro y cómo es la sincronicidad en la vida. Entonces, para esto vamos a leer primero esta parte del libro que dice La sincronicidad es un estilo de vida. Está en la página número 92, muchachas. Está en la página número 92. Entonces, vamos a leer. Voy a ver si se me organiza un poquito la voz. Ok. La sincronicidad es la ley de la unidad y es lo mismo que... Entonces, vamos a ir escribiendo. ¿Qué es la sincronicidad? La sincronicidad es la ley de la unidad. O sea, que la sincronicidad es una ley, según esto. Ok. Perfecto. Entonces, el espíritu, la unidad es la ley de la unidad. Entonces, esa ley de la unidad es lo mismo que el espíritu. Es lo mismo que, entonces, sale otro que unicidad. Es lo mismo que la simpatía. Ah, o sea, que cuando hay unidad hay simpatía. Sí. Sí. Ah, o sea, que cuando hay unidad hay armonía. Sí. Hay armonía. Mira, yo no sabía eso. Tú sabías eso. Tú sabías que cuando está la sincronicidad es un estilo de vida, muchachas. Entonces, nosotras tenemos que aprender a tener un pensamiento sincrónico. A pensar. ¿Qué estamos aprendiendo en este taller? Pensar sincronicamente con Dios. Vamos a pensar sincrónicamente con Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Nosotros, aquí en la Escuela Cuántica Mía, lo que nosotros enseñamos es a pensar sincrónicamente con Dios. Papá, no estoy haciendo el video porque no tengo Facebook. Pero no lo puedo, no tengo problemas en la red. Ahorita hablamos. Papá, no, se me está cayendo la señal. Él no entiende. No, no tengo, no me dejan. Ok, entonces, ¿nosotros qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a pensar sincrónicamente con Dios. ¿Utilizando qué? Utilizando las nueve variables. Eso es básicamente lo que nosotros estamos enseñando aquí en la Escuela Cuántica Mía. Estamos aprendiendo que la sincronicidad es un estilo de vida. Eso es lo que es la sincronicidad. Es un estilo de vida. Y tenemos que empezar a considerar que la sincronicidad es lo mismo que la ley de la unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad es todo. La unidad es la unión de diferentes puntos de vista. Entonces, escriba eso. ¿Qué es la unidad? Es la unión de diferentes puntos de vista. La unidad es la unión de diferentes puntos de vista. Eso es la sincronicidad. Entonces, perdón, la ley de la unidad. Entonces, la ley de la unidad es lo mismo que el espíritu, es lo mismo que la unicidad, es lo mismo que la divinidad, es lo mismo que la simpatía, es lo mismo que la armonía, lo mismo que la compasión. La compasión, simpatía, es igual a compasión. Y la compasión por el otro. Es muy importante que nosotros empecemos a trabajar esa compasión por el otro. Vamos a seguir leyendo. Hoy voy a leer el texto y esta semana vamos a trabajar sobre eso. Hoy voy a leer solamente el texto y ya esta semana vamos a ir trabajando paso a paso. Entonces, voy a volver a leer para poder entender el contexto completo. La sincronicidad es un estilo de vida. Empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad y es lo mismo que, dos puntos, abro comillas, el espíritu, unicidad, divinidad, la simpatía y la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez y que tienen alguna relación significativa para quien los observa. En pocas palabras, la sincronicidad es como una experiencia divina. En pocas palabras, la sincronicidad es como una experiencia divina. En definitiva, nada está aislado. Todo está conectado. El campo y la conciencia. Entonces, está conectado lo que es el campo y lo que es la conciencia. ¿Qué vamos a trabajar? Nosotras vamos a trabajar precisamente la sincronicidad. La sincronicidad es como una experiencia divina. O sea, que suceden dos eventos, dos eventos que aparentemente no tienen relación el azul con el rojo. Aparentemente no tienen ninguna relación, pero nosotras sabemos que hay unos hilos invisibles y hay una conexión invisibles que los conectan de acuerdo a la ley de la unidad, porque todo está conectado. En definitiva, nada está aislado. Todo está conectado. El campo y la conciencia. Entonces, hay dos cosas. Vamos a darle nombre a esto. Vamos a darle campo. Una cosa es el campo. Y otra cosa es la conciencia. Hay un tema que vamos a tratar en este taller, en esta próxima semana. Vamos a entrar a un tema nuevo que es el tema de los campos mórficos. Aquí en esta escuela estamos educándonos para poder tener una mente más amplia y para poder aprender a pensar sincronicamente. Y hay una cosa que se llaman campos mórficos. No sé si habías escuchado de eso, campos mórficos. No sé si habías escuchado. Me cuentas. ¿Has escuchado de esto? Dime, sí, no, no hemos escuchado. Escríbeme aquí debajo del video para yo poderlo leer. Ahorita leo lo que ya me han escrito, porque no sé si ya me han escrito. Pero lo más importante es que sepan que existen unos campos mórficos. Entonces, los campos mórficos de Rupert Cheldrake. Estoy leyendo en español. Se escribe Rupert Cheldrake. Así se escribe. En su libro, Una nueva conciencia de la vida, cita que todo el universo está compuesto por estructuras y por formas. Es decir, cada tipo distinto de los organismos vivos tiene un campo mórfico. Los experimentos demuestran que un grupo de ratas son entrenadas con un conocimiento específico y luego otro grupo de ratas ubicado en un laboratorio lejano son capaces de aprender exactamente lo mismo. Dicho de otra forma, las ratas comparten campos mórficos en el que el conocimiento obtenido a través de esta información está disponible para todas. A ver, vamos aquí, me están escribiendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde andan? Ok, entonces. Lo que estoy entendiendo es que los campos mórficos es como un sitio donde está toda la información, toda la información que nosotros adquirimos. Nuestras células tienen información. Nosotros somos información. Y entonces, todo lo que nosotras aprendemos, otras personas también lo van a aprender por resonancia de esos campos mórficos. Yo sé que el tema como tal es un tema un poquito complejo porque es un tema que casi nunca lo hablamos, ni uno lo escucha. Pero precisamente por eso estamos estudiando aquí en la escuela cuántica mía, donde nos estamos educando. ¿Para qué? Para reprogramar el ADN cuántico. ¿Y para qué nosotros reprogramamos el ADN cuántico? Entonces, para reprogramar, reprogramar el ADN cuántico. Y para qué reprogramamos el ADN cuántico, para ser felices. Y para qué queremos ser felices, para ser productivas. Es así. Es así. ¿Para qué usted quiere reprogramarse para ser feliz? ¿Por qué? Porque como usted vive, no está bien. Porque como usted vive, usted se siente aplastada, desgastada. Usted se siente, vuelvo y le digo las palabras de ayer. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes aplastada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes agobiada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes desgastada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes desgastada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes desgastada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque estás sufriendo. ¿Por qué estás reprogramando? Porque tienes maltrato físico, porque te educaron, te programaron con unas ideas, con unas creencias, con una forma de ser, con unas tradiciones que te están haciendo doler el alma, la vida, el corazón, el pelo, te estás enferma. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque estás en estado de depresión, porque te sientes desplazada, porque no tienes autoestima, porque estás desvalorizada. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque sientes persecución, sientes que todo el mundo te persigue, que hay persecución en tu vida. Sientes que todo el mundo te dice y te hace cosas malas. Sientes, te sientes en amenaza. ¿Por qué te estás reprogramando? Porque te sientes en amenaza. Entonces, vamos a mirar por qué razón nosotros tenemos que educarnos. ¿Sabe usted por qué se tiene que educar? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por qué? Bueno, ay, no, ay, moví algo. ¿Sabes por qué te tienes que educar? ¿Sabes por qué te tienes que educar? Porque fuiste educada, programada para ser infeliz, para ser depresiva, para ser una mujer que se siente en persecución y que siente que todo el mundo la ataca. Para reprogramar tu ADN. ¿Y para qué lo estás haciendo? Para sentirte feliz. ¿Y para qué me quiero sentir feliz? ¿Para qué yo quiero ser feliz? Porque una mujer feliz toma mejores decisiones. ¿Y para qué quiero tomar mejores decisiones? Para tener una mejor vida, para ser productiva, para viajar, para ser feliz, para disfrutar, para hacer tantas cosas lindas que hay en la vida para eso. Entonces, ¿para qué yo estoy en esta escuela cuántica mía? Yo estoy aquí para reprogramar mi angustia. Yo estoy aquí para reprogramar mi tristeza, para reprogramar el dolor. ¿Y por qué? Porque es que estoy tentada a tirar la toalla. Estoy tentada a desaparecerme de tu vida. Estoy tentada a suicidarme. Estoy tentada a rendirme. Entonces, no se rinda, mujer. No se rinda porque nosotros aquí en la escuela cuántica mía lo que le estamos dando es la misión mía, la misión de Luisa, la misión de Ana María, la misión de Delia, de Anadelia, la misión de todas las mujeres, de Karina. Bueno, me gustaría nombrarlas a todas, pero a veces uno no las nombro y de pronto voy a tratar de decir a todas. La misión de Adriana, de Anadelia, de Ana María, de Blanca Estela, de Claudia, de Sandra. ¿Ve dónde está Sandra? Que no la veo. De Elsie, de Estela, de Emelia, Gladys, Isabel, Yasmín, Joel, Laura, Lourdes. ¿Saben cuál es la misión de ella? La misión de ella, de Lupita, de Luz, de Luz López, de Patricia, de Pauli, de cada una de ustedes y de las que no tengo el nombre acá porque hay muchas mujeres que están llegando nuevas y no sé el nombre. Sandra, de Tiana, ¿saben cuál es la misión? Dar ánimo y esperanza, ánimo y esperanza. Esa es su misión. Es decir, mire, hay un Dios, hay un Dios grande, hay un Dios hermoso, Dios existe, yo lo conozco, yo lo siento en mi vida. Entonces, es decirte, ¿sabe qué? Las pruebas vienen para que usted pueda purificar la fe. ¿Sabe qué? Las pruebas vienen para que usted pueda purificar la fe. Anote eso hoy. Es que las pruebas que tengo. Es que se me murió el perrito. Sí, mi amor, a mí también se me murió el perrito. Es que se me murió mi mamá. A mí también se me murió mi mamá. Y entonces, las pruebas que tengo son para fortalecer mi fe. Mientras más pruebas tengo, más fe es mi, ¿cómo es? Más grande es mi fe. Bienvenida a las pruebas a mi vida. Bienvenida a la muerte de mi madre. Bienvenida a la muerte de mi perro. Y bienvenida a todas las muertes que lleguen. Porque gracias a la muerte de mi madre, gracias a esa depresión, estoy trabajando con mujeres con depresión. Porque gracias a esas mujeres que no tienen autoestima, estoy trabajando con mujeres con problemas de autoestima. Porque gracias a esa rabia, estoy trabajando con mujeres que tienen mucha rabia. Entonces, Tiana, entra acá. Es que yo ya entiendo que no han entrado porque no tienen el link. Acá, entra acá, Tiana. Gracias a que yo era soberbia. Estoy trabajando con mujeres soberbias. Gracias a que yo era incrédula. Estoy trabajando en esa parte de la esperanza. Gracias a que yo era una mujer que excluía a todo el mundo. Ya trabajo por la unidad. Entonces, todo absolutamente está relacionado. Yo era una mujer que excluía a todo el mundo. Ah, esta no me gustó cómo habla. Excluyo. Esta hace tal cosa. Excluyo. Y entonces, aquí estamos los buenos y aquí estamos los malos. Y como ella no piensa como yo, entonces yo la excluyo. No, señorita. No es fácil, muchachas. No es fácil trabajar la sincronicidad como un estilo de vida. Muchachas, la sincronicidad es la ley de la unidad. No se le olvide. Escríbalo así grande. Es que yo quisiera vivir llena de puros murales. A mí me encantan los murales. Yo creo que la escuela, cuando esté físicamente, yo ya la tengo diseñada. Son murales con puras frases. Yo ya las veo. Y aquí hay un mural que dice, la sincronicidad es un estilo de vida. Y aquí hay otro mural que dice, la sincronicidad es la ley de la unidad. Y aquí hay otro mural que dice, las pruebas son para fortalecer la fe. Y voy a estar llena de murales, con diferentes letras, con letras grandes, con letras con resaltador. Porque yo quiero fortalecer mi fe. Porque yo quiero creer que hay un Dios. Y aquí hay otro mural que dice, la sincronicidad. Estoy tan afónica con esta voz. Disculpenme un momento, por favor. Las pruebas que tengo son para fortalecer mi fe. Todo lo malo que usted cree que le está pasando es para fortalecer su fe. No hay nada que suceda porque sí. No, todo está conectado. Entonces, científicamente está comprobado. Ya escribió, campos mórficos. Hay otro mural que dice, campos mórficos. Usted imagina, usted imagina la escuela, la escuela como la vamos a tener. Esa escuela, me gustan las imágenes. Definitivamente amo, amo las imágenes. Yo veo aquí, estoy aquí. Ve cómo funciona esto. Speaker view. Ay, muchachas, ya estoy moviendo esto. Y no, no, no. Ok. Voy a leer para que primero, primero tenemos que leer. Después tenemos que escribir lo que nosotras aprendimos. Después tenemos que leer lo que nosotras escribimos para poder aprender. Y después de que aprendemos, entonces nos damos cuenta de la falsa creencia, de la falsa idea, de lo que nos hace sufrir y luego lo reprogramamos. Son cinco pasos para reprogramar el ADN cuántico. Los primer pasos son, primero, leo. Nueva información. Segundo, escribo lo que aprendo. Tercero, leo. Cuarto, desprogramo. Y quinto, reprogramo. Esos son los cinco pasos que utilizamos en la escuela. ¿Cuáles son las limpias que nosotros hacemos aquí? Limpiamos la mente de falsas creencias. Limpiamos la mente de falsas ideas, de falsas tradiciones. ¿Qué aprendimos? ¿Dónde? Cuando estábamos chiquitas, de acuerdo a la educación, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a muchas cosas. ¿Y cómo aprendemos? Por repetición. Y ¿dónde usted aprendió todo eso? En el árbol. En el árbol. Yo aprendí. Gracias a las neuronas espejo, nosotros aprendimos de nuestros ancestros. Y resulta que como somos información, los campos mórficos, que es el tema que estamos hablando, esto es un campo mórfico. Todo lo que hay aquí dentro de este árbol se llama campo mórfico. ¿Sí le queda claro? Me gustaría que me dijera, sí, Marimilda. ¿Lo puedes escribir? ¿Me puedes describir? Sí. Mira, por acá hay un sitio que se llama chat. ¿Sí te queda claro? Sí, te queda claro lo que son campos mórficos. Estamos hablando de temas que normalmente no los conversamos, muchachas. A nosotros eso no nos lo enseñan. Por eso nos estamos educando. La ignorancia es más cara que la educación. Cuando yo me educo, cuando yo aprendo, cuando yo leo, cuando yo investigo, tengo la capacidad del entendimiento, del discernimiento, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo me educo, cuando yo leo la palabra de Dios, yo tengo la capacidad del discernimiento. El discernimiento es distinguir el rojo del verde, del amarillo. ¿Qué color es este? ¿Qué es discernimiento? Discernir es entender que esto es verde. Yo veo que esto es verde. ¿Qué es discernimiento? Es distinguir que esto es un negro y que esto es verde. Y si yo le digo, no, esto es rojo, usted me dice, no, Marimilda, eso no es rojo. Yo lo veo negro. Ah, pero puede ser que es que usted tiene unos lentes de color rojo. Ah, o sea que mis lentes, ven, pueden tener, por aquí no hay una cosa que sea de color rojo. Ven, voy a comprar un celofán. Porque puede ser que los lentes tienen un celofán y tienen un celofán rojo y tú lo ves rojo. Ok, entonces déjame mirar con tus lentes. Y cuando yo miro con tus lentes, tú ves lo que yo puedo ver. Y eso se llama empatía. Y eso se llama simpatía. Y eso se llama comprensión. Y eso se llama la ley de la unidad. No me sale. Qué raro. La pregunta es, ¿tienes Zoom? Si no tienes, hay una aplicación que se llama Zoom. Miren, muchachas, hay una aplicación que se llama Zoom. Entonces, usted entra a Zoom y descarga eso en su celular o en la computadora y luego entra ese link. Me pide que lo rescué. Puede ser que tienes, no te deja entrar. Bueno, a mí tampoco. A Kari tampoco. Qué raro. Bueno, entonces restaura. Restaura, restaura tu computadora. Y vuelve a entrar. Y vuelve a entrar. A veces pasa, muchachas. Muchachas. Mujeres. Mujeres lindas y hermosas. Vamos a trabajar desde una nueva conciencia de la vida. No entendí, perdón. Este es el link. Este es el link. Entra. A ver. Voy a volver a leer. Hay un científico que se llama Rupert Scheldrake. Lo estoy leyendo en español. En su libro, que se llama La nueva conciencia de la vida, cita que todo en el universo está compuesto por estructuras. Hay estructuras redondas. Hay estructuras lineales. Hay estructuras cuadradas. Hay estructuras rectangulares. Hay estructuras cilíndricas. Hay estructuras diferentes formas de estructura. Hay círculos. Hay huequitos. Hay, Dios, Dios, ayúdame con las estructuras. Hay diferentes estructuras. Esta es otra estructura. Esta es una estructura como un cubo. Muchachas, hay diferentes estructuras. Y nosotras tenemos que entender que hay diferentes creencias. Hay diferentes tradiciones. Hay diferentes religiones. ¿Cuántas religiones hay? Mujeres, no me pregunten que no sé. Preguntémosle a Google. ¿Cuántas religiones existen en el mundo? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? En el mundo hay los cinco grupos religiosos por población mundial que se estiman representan 6.850.000. El 66% de la población son el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, la brujería, que también la santería, que también es considerada una religión, la católica. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? En fin, el judaísmo, el hinduismo. ¿Cuántas religiones existen? Infinidad de religiones. Infinidad. Un mundo de religiones. Pero son diferentes puntos de vista. ¿Qué es la ley de la unidad? Es esto. Este es la religión, este es el católico, este es el protestante, el ortodosto, este es el budismo, este es... Y entonces todos conformamos la unidad, la ley de la unidad. Por eso es que hay que tener respeto por el otro, porque el otro está educado, tiene una cultura, tiene una base diferente, tiene una percepción diferente de la vida. Y cuando tú te educas, tú eres capaz de entender que hay una ley, y es la ley de la unidad. Y que esa persona está al frente tuyo para enseñarte algo. Porque tú tienes que aprender, porque es una prueba. ¿Y para qué es esa prueba? Para que aumente tu fe. Para que hagas cambios y puedas tener una nueva conciencia de la vida. Es un proceso, sí, yo lo entiendo. Estoy utilizando palabras raras, sí, también lo entiendo, muchachas. Yo entiendo que a veces utilizo palabras raras, y que ustedes dicen, pero es que yo apenas estoy como entendiendo. Yo soy nueva acá, no importa que usted sea nueva. Lo importante es que ustedes se vayan educando todos los días, y tengan dentro de su prioridad este taller. No porque sea este taller, sino porque es para educarme. No es porque es que me tienen que ver a mí, a María Inmelda. No, no, fuera de mi querer aparecer y de mi desvalorización. Independiente de mi desvalorización, me quito la desvalorización que tengo. Y dejo ya esas ganas de aparecer, independiente de eso. Educarme. ¿Para qué? Para tener una mente más abierta. Y para decir, claro, es que existen muchas religiones. Existen demasiadas religiones. Entonces, yo voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cristianismo, Islam, Budismo y étnica. Si esas cuatro se dividen en católico, protestante, ortodoxo. Y el Islam se divide en otras tres. O sea, hay divisiones de las divisiones. Y entonces, experimentos demuestran, son experimentos científicos. También aquí en la Escuela Cuántica Mía nos amparamos en las investigaciones científicas. En lo que los científicos investigan. Y por eso nosotros leemos las nuevas, digamos, las nuevas investigaciones y nos damos cuenta como estos experimentos demuestran que un grupo de ratas son entrenadas con un conocimiento específico. Y luego, otro grupo de ratas ubicado en un laboratorio lejano son capaces de aprender exactamente lo mismo. Dicho de otra forma, las ratas comparten campos mórficos en que el conocimiento obtenido a través de esta información está disponible en todas partes. En resumidas cuentas, existe una fuerza inteligente. El mismo Einstein dijo, Dios no juega a los dados, cualquiera que esté seriamente involucrada en perseguir la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu superior al del hombre, de manera que la sincronicidad es la manera de Dios de permanecer. A ver, la sincronicidad es la manera de Dios de permanecer el anonimato. Ay, bendita. O sea que esto es una cosa más grande de lo que nosotros podemos pensar. ¿Podrán pasar el link del taller, muchachas? Yo sé que están pidiendo el link del taller y no pueden entrar. ¿Y un cliente en conexiones? No. ¿Qué pasa? Bueno, van a ver la grabación. Yo la grabación la voy a colocar aquí en YouTube. Y vamos a trabajar esta semana en todos estos conceptos. Tengo, nosotros los humanos tenemos un campo mórfico o un campo de información diferente al de las ratas. Las ratas tienen un campo mórfico o información diferente a la de las mariposas. Y las mariposas tienen un campo mórfico, un campo de información diferente al de las águilas. Entonces, cada raza de los humanos, entonces el campo mórfico de los colombianos es distinto al de los mexicanos y es distinto al de los árabes. Y a su vez es diferente los antioqueños de los antioqueños de los bogotanos y de los costeños. O sea, que cada especie tiene un campo mórfico diferente. Por ejemplo, Cari, que es de Argentina, es diferente el campo mórfico de Humedia, que es de Paraguay. Y Luisa, que es de Colombia, tiene un campo mórfico diferente al mío, porque el campo mórfico mío es de 50 años y el de Luisa es de 30. O sea, que todos somos tan diferentes de acuerdo a esa cultura, a esa creencia, a esa idea. Y el trabajo de la mente es crear, materializar su creencia. Entonces, si usted tiene una creencia mala, su trabajo, el trabajo de la mente es crear eso malo en su vida. Por esa razón hay que reprogramar más el ADN. Tengo un campo mórfico y en cuanto más sé, más sabes tú. Mientras yo más aprendo, mientras yo más me educo, mientras yo más libros escribo, mientras yo más talleres hago, más aprendes tú por resonancia. Y me dirás, ¿en serio, Marielita? O sea, que usted aprenda, yo aprendo. Sí, está científicamente comprobado. Lo que pasa es que tú no lo puedes percibir de esa manera y piensas que todo está aislado. Pero con solamente que yo haga este taller hoy a las 11.11, hora colombiana, y luego tú lo veas y aparentemente digas, no entendí nada de lo que María Inés habló. Ella habla en chino. Yo no sé ya qué país se va a estudiar porque yo no entiendo nada. No importa. Y al menos si escribiste, aunque sea una cosa, y dijiste, lo único que yo aprendí hoy aquí es que la sincronicidad es un estilo de vida. Lo único que yo aprendí hoy aquí es que las pruebas que tengo son para fortalecer mi fe. Eso fue lo único que yo aprendí. No, yo lo único que aprendí aquí es que la unidad es la unión de diferentes puntos de vista. Ay, no, yo lo único que aprendí aquí es que yo voy a reprogramar mi ADN porque yo vivo muy maluco. No importa. No importa si sea una sola cosa. Una. Usted no tiene que aprender todo. Usted no tiene que manejar el idioma que yo manejo. ¿Por qué? Porque usted no está en esta tarea de educarse todos los días, porque usted ha estado ocupada en otras cosas, porque su función es otra cosa. Pero yo ya entendí que mi misión es esta. Ay, mira qué hermosura. Yo quisiera saber mi futuro y empezar un nuevo año. Yo también quisiera saber mi futuro, pero yo lo puedo escribir. Yo puedo escribir cuál va a ser mi futuro y puedo decir en enero voy a hacer esto, en marzo voy a hacer esto, en abril voy a hacer esto. Y de esa manera voy a planear y voy a estar en sincronía con los planes de Dios, porque los planes son de Dios. Entonces, de esa manera voy a empezar a reescribir mi futuro. Tú sí puedes, tú sí puedes reescribir tu futuro. Tú sí lo puedes reescribir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reescribir nuestro futuro? Aprender a pensar. Aprender a pensar cómo, a pensar sincrónicamente. Y cómo pensamos sincrónicamente con las nueve variables. ¿Y cuáles son las nuevas variables? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarme. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme. Porque cuando yo me amo, cuando yo me valoro, cuando yo me respeto, cuando yo me quiero, yo emito amor a Dios. Y cuando yo emito a Dios amor, genera una hormona que se llama la hormona de la oxitocina. Y en la hormona del amor, la hormona, no. Qué raro. Disponible. No ha sido posible cargar la página. ¿Por qué? Muchachas, yo no sé qué está pasando, pero aquí la conexión está seria. ¿Qué pasa, mi amor? No entiendo. Bueno, vea. No sé qué pasa con la señal. No hemos podido conectarnos. Ninguno ha podido entrar. Pero yo voy a terminar en el taller. ¡Qué hermosura tan lindo, mi amor! ¡Qué hermosura! ¡Te amaría mi amor! ¡Qué hermosura! ¡Ay, amor mío! Y sé por qué está tan lindo. Venir para que te vean aquí. ¡Luisa, vea a mi hijo! ¡Vea qué belleza! ¡Me amaría mi amor! Usted no las ve, pero ya lo ven a usted. Amor, está muy linda ropa. Bueno. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Vamos a practicar esas nueve variables. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Voy a emitir amor a mi vida. ¿A quién? A Dios. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Dios es el dueño del oro, la plata, de la naturaleza, de todo. Dios. Ese Dios hermoso que yo conozco. Que cada religión le pone diferentes cosas. Pero mi religión es el amor. Así es. Vi yo ahora una oración que tenía por ahí en mi página. Mi religión es el amor. Y yo amo. Amo a Dios sobre todas las cosas. Amo el sol. Amo la luna. Amo la vida. Amo. Amo. Entonces, cuando yo amo, hiceme. Cuando yo amo, como amé a mi hijo, que yo lo veo. Y yo digo, ay, qué hombre tan hermoso. Los ojos me bailan. Y cuando yo estoy enamorada, a mí me palpita el corazón. Y cuando estamos enamorados, emitimos una hormona que se llama la hormona de la oxitocina. Y esa hormona hace, genera unos bioquímicos por todo mi cuerpo. Y entonces me pone en un estado de euforia, en un estado de alegría. Y entonces me pongo tan feliz cuando yo estoy enamorada de Dios, de la vida. Porque Dios es vida. Porque Dios es amor. Porque Dios es bondad. Porque Dios es paz. Porque Dios es armonía. Porque Dios es una... Es que uno no lo puede ni explicar. O sea, definir qué es Dios no se puede. Dios es todo. Dios es unidad. Dios es espíritu. Entonces, cuando yo empiezo a enamorarme de Dios, empieza mi cuerpo a generar unas hormonas que se llaman la hormona del amor. La hormona de la oxitocina. Y entonces, cuando yo genero la hormona de la oxitocina. Marina, ¿y eso qué tiene que ver con la sincronicidad? Que es un estilo de vida. Pues porque la sincronicidad es la ley de la unidad. Y porque la sincronicidad es la ley de la armonía. Y porque la sincronicidad es el amor. Y me devuelvo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelveme a explicar. Vuelveme a decir que me volví a perder. Vea. Primero, me voy a levantar por la mañana y voy a decir, abrí mis ojos. Estoy viva. Bravo, es un milagro. Eso es... Milagro, milagro. Estoy viva. Cha, cha, cha. Bravo. Gracias, Padre. Hermoso, divino, precioso. Te amo. Y miro al sol y digo, gracias, Señor. Thank you very much. Porque cuando usted sale al sol y le dice el sol, divino, precioso, Dios hermoso, que esos rayos de luz entren en mi cuerpo y en mi vida. Gracias, Padre. Y entonces, me baño de energía. Porque cuando estamos en depresión, nosotros no queremos salir al sol y nos queremos poner unas cosas así en la cara. Como unas cosas que tapan. Y cuando no queremos la luz, nos ponemos gafas oscuras para no ver la luz. Pero cuando nosotras estamos felices y con energía, lo primero que queremos salir es al mundo. ¿A qué? A producir. Entonces, nos vamos a volver expertas, señoritas, en el amor. Y yo, ay, ¿cómo hago para enamorar a aquel? Mandame un bañito. Vení, yo me echo una locioncita. No, 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 no. Vamos a enamorarnos de Dios. De Él nos vamos a enamorar. Y entonces, voy a empezar a amarme. Y cuando yo me empiezo a amar, empiezo a generar amor, así como mire a mi hijo con cara de enamorada. Y entonces, empieza mi cuerpo a generar, a rejuvenecer las células, a generar oxitocina. Y empiezo a regenerar, regenerar células. Regenera todas mis células, regenero todo mi cuerpo. Empiezo a tener colágeno nuevo en mi célula. Empiezo a tener vida. Y entonces, después digo, voy a amar al prójimo. Y el prójimo es mi hijo. Y el prójimo es mi esposo. Y el prójimo es mi amigo. Y el prójimo son mis clientas. Y el prójimo son todas ustedes, independiente de si son de Argentina, Paraguay, Uruguay, Churuguay, México, Planeta A, Planeta B, Planeta C. I don't care. No me importa. No me importa. Si usted es negra, si usted es flaca, si usted es alta, si usted es bajita. Me gustan todas. Me gustan las altas, las flacas, las chaparritas, las gorditas. No me importa. No importa. Porque yo tengo la capacidad de amar a todo el mundo y a ponerme los zapatos del otro. Y eso se llama tener compasión. Y yo tengo la capacidad de estar en la ley de la unidad. Y yo tengo la capacidad de que la sincronicidad sea un estilo de vida. Y entonces yo empiezo a entender al otro. Y en vez de juzgarlo, digo, ven y déjame un noventico. ¿Usted por qué piensa así? Lo que pasa es que yo pienso así porque a mí me educaron de esta manera cuando yo era chiquita tenía estos problemas. Y entonces mi mamá y mi papá, y churunchun, churunchun. Ay, sé qué empezaba a hacer. Ah, tan lindo. Entonces empiezo a amar. Empiezo a tener comprensión. Empiezo a decir, ah, tan bello, tan lindo. Y en vez de pelear con él y de excluirlo, le digo, ay, venga, 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 venga para que aprendamos juntos y vamos a reprogramar el ADN. Yo respeto tu creencia, tú respetas la mía, yo respeto que tú eres de Argentina, yo soy de Colombia, yo tengo una forma de hablar, tú tienes otra, pero las dos nos comprendemos y nos complementamos. Bueno, señoritas, ese es el primer paso. Y con que usted practique el primer paso, vamos bien. Segundo paso, voy a prestarme atención, 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 atención. Si estoy actuando con amor o estoy actuando con juzgar y con criticar y con condenar. Estoy actuando con amor, Dios no juzga, que yo sepa, que yo sepa, Dios no juzga. ¿Usted qué hace juzgando mi amor? No me juzgue, no me condena y no me critique. Que Dios es un Dios de amor, perdonador y misericordioso. Y tengo que entender que la forma como lo educaron a él es diferente a la mía. Yo no puedo criticar porque tú estás celebrando hoy el día de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Porque no es, no, no, es una cultura diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que observar, observarme. Es como salirme de mí, observarme cómo hablo, cómo muevo las manos, cómo me cojo el pelo, cómo hago, cómo soy así, cómo hablo, así, cómo me muevo el pelo. Yo me estoy observando, yo me estoy mirando, no hay un espejo ahí, pero yo me estoy viendo. Y cuando yo tengo la capacidad de verme, yo sé que estoy haciendo la mano así, yo sé que me estoy rascando acá, yo sé que me estoy haciendo acá, yo sé que estoy haciendo esto, yo sé que estoy cogiendo, cogiendo, no tomando, agarrando. Y entonces, me doy cuenta, me observo que estoy echándole agua al vaso para luego tomarlo, y me observo como estoy hablando, y estoy hablando como afónico, y me observo que hago así. Y luego me dicen, Marimel, ¿estás como ansiosa? Sí, me estoy observando ansiosa. Y me observo que estoy tosiendo, y me observo que me estoy mirando. Aquí me estoy mirando, yo me estoy mirando. Aquí, ahí, 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 ahí está, se está mirando, se está señalando, está haciendo el dedo así, y con la boca se ríe. Y entonces, en vez de observar al otro, me observo a mí. ¿Cómo estoy haciendo mis ojos? ¿Cómo miro? ¿Qué hago con mi boca? ¿Acaso estoy juzgando? ¿Acaso estoy señalando? ¿O estoy en una sensación de, hola, cómo estás? Bendecida, agradecida. Muy bien, muy contenta. ¿O estoy así? Observo, y entonces tomo una decisión, y decido, bueno, voy a decidir, tengo control. ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Lo de afuera, lo puedo cambiar? No. Entonces, tomo una decisión, que decido reprogramar las cosas que yo puedo cambiar, que yo puedo cambiar mis palabras, mis actitudes, mis acciones, mi comportamiento, mi forma de pensar, pero la de los demás, no. Las palabras de los demás, tampoco. Y entonces, tengo que empezar a decidir qué controlo, y que no, y Dios, concedeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, porque tengo que tomar una decisión con voluntad de hacerlo, y luego entonces, de que tengo la voluntad, escribo, porque yo no puedo escribir por ti, excepto que tú decidas si escribas por ti, porque este cuaderno solamente tiene acceso usted con ese lapicero. Por mucha información que yo le haya dicho hoy, usted le da o no le da la gana de escribir. Le digo, pase la foto, pregunte a ver cuántas fotos pasan. No, no pasan la foto. Vea, que cuando termine de escribir y de ver el taller, usted pasa la foto, la pasa así, y la pone en el taller, y dice, esto fue lo que yo aprendí hoy. ¿Cuántas fotos estoy viendo yo hoy? No veo sino una, dos. ¿Y cuántas somos? Somos como 60. Pero, ¿cómo hago yo para ponerle la voluntad a 60? No puedo. Vea, es que ni diciéndole, siéntese a velo. No, no, no. O sea, eso me queda imposible. Yo solamente puedo tener voluntad de tomar el lapicero mío y escribir. Voluntad de tomar la foto, no. No aparece por ningún lado, no. Yo no veo sino una foto que es la mía. No veo sino una sola foto y es la mía. Pero como yo sé que existen unos campos mórficos, y yo sé que con solamente el que yo aprenda, usted se beneficia. ¿Por qué? Porque la mujer se está educando y esta información queda en el campo, queda en la conciencia, y con el solo hecho de yo educarme, usted aprende. Así en este momento usted no le dé la gana de coger el lapicero y escribir. Así en este momento usted no le dé la gana de tomar la foto y de pasarla al grupo. Así usted diga, no entiendo nada y mejor me salgo de acá. No importa, no importa. No, es que a mí esa cantalética de todos los días que pereza, no importa, no importa. Así funciona esto. Cuando yo ya sé, yo ya sé que las pruebas que tengo son para fortalecer mi fe. Y así he dicho y queda cerrado el caso. Bueno, mujeres, mañana nos vemos. No sé qué le pasó a mi computadora hoy, a mis redes sociales. Entonces, ninguna pudo entrar. Entonces, diría yo, estas son las pruebas. Yo quiero aprender a utilizar las redes. Es una herramienta móvil para agilizar las cosas. Exactamente. No pude entrar. Ahora que mi hijo venga, miro a ver qué pasó. Listo. Para las que puedan entrar, muchas bendiciones. Por mi parte, Mari, tengo que organizar mi compu con los programas que utilizamos. Yo las amo. No importa, mi muñeca hermosa. Yo sé que van a ver la grabación. Yo sé que vamos a superar estas pruebas porque las pruebas que tengo son para fortalecer mi fe. Ay, sí, yes, yes. Y porque yo sé que existe un Dios hermoso. Y las pruebas vienen a mi vida para purificar mi fe. Si oyó lo que le acabé de decir, las pruebas vienen a mi vida para purificar la fe. Escriba eso. Las pruebas vienen a mi vida para purificar la fe. Así que ninguna entró hoy porque no pudimos entrar, porque no sé qué le pasó a las redes sociales, porque tuvimos problemas. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Venga, yo le digo una cosa. Esas son pruebas que estamos pasando. Y mientras más difícil es la corrida, mejor vea. Ahí le vuelvo y le tomo la foto. Tengo la voluntad de tomar la foto y de pasarla así. La tomo la foto de lo que escribo y la paso al grupo de la Escuela Cuántica Mía. Eso se llama voluntad. Eso se llama disciplina. Eso se llama acción. Y eso se llama tener energía. Y ahí yo recibo la bendición. Y hoy yo ya me siento bendecida y agradecida con Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Voy a ver si pongo este video en YouTube. Y estamos entonces, nos vemos mañana listo. Chao. Chao.